No tengo nada que decir. Es que acaba de salir o circula la información del Apolo. Sí, me acabo de enterar, pero yo no tengo nada que decir, yo no soy mi familia. Por favor, todos ahí adentro, por favor. ¿Pero por qué crees que se hizo el tipo de información? No, 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 no. No tengo idea, pues es que, oye, si ya es tu hijo, ¿cómo para que le haces pruebas? ¿Cómo crees que es justo para Apolo? ¿Qué es lo que le haces pruebas? Gracias por ver el video.